El lenguaje condiciona la realidad y la realidad condiciona el lenguaje. Digo, si nosotros estamos en una realidad que, o sea, si nuestra generación exige el lenguaje inclusivo y lo usa es porque nuestra realidad es distinta que quizás en otros momentos y queremos una realidad que nos incluya y que nos represente. Entonces no sé si se trata de una moda, digo, es plantearlo como bueno, si lo querés usar está buenísimo, si no lo querés usar nadie te obliga, pero nada, esto es un hecho político que ayuda a la conquista de derechos que ya tenemos. Digo, tenemos una ley de identidad de género, ¿por qué no podríamos garantizar nuestro derecho en el lenguaje que es lo que usamos cotidianamente para expresar lo que pensamos, lo que sentimos? Recién escuchaba hace un rato la palabra desnaturalizar y como que me hizo ruido porque me parece que está bueno pensar al lenguaje como un fenómeno que no es, o sea, que atendía no solamente a la dimensión biológica del ser humano sino también a todas sus características sociales, culturales, políticas. Digo, no podemos pensar a la lengua sin sus hablantes y sin sus hablantes que son las personas que la modifican de acuerdo a las circunstancias. En estas circunstancias estamos buscando un lenguaje que nos represente.